Una vez más, para todos, Zumba Fitness Ready, go Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una zumba zarosa que te ponga a volar Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una zumba zarosa que te ponga a volar Dime lo que quieres tú, lo más loco que desee Esta noche se te van a cumplir No suelta, que bonito está la noche Está bien estrella, olvida ya tu carga Y ponte a gozar Bailando Bailando Gozando Gozando Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una zumba zarosa que te ponga a volar Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una zumba zarosa que te ponga a volar Vamos a bailar como loco en la playa Pa' que el sabor se meta en tu pena Este ritmo que viene bien caliente pa' que pa' que se te olviden las penas Vamos a bailar como loco en la playa Vamos a gozar y que la noche no se vaya Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar con la fiesta Vamos a gozar y bailar tal que maneja Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una zumba zarosa traigo para ti Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una zumba zarosa traigo para ti Dime lo que quieres tú lo más loco que le sé Esta noche se te van a cumplir Mira que bonito esta la noche esta bien estrella Olvida ya tu carga y ponte a gozar Bailando, bailando, gozando Vamos a bailar, va pa' gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Va pa' bailar, va pa' gozar Una zumba zarosa que te ponga a volar Va pa' bailar, va pa' gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Va pa' bailar, va pa' gozar Una zumba zarosa que te ponga a volar Va pa' bailar, va pa' bailar, va pa' bailar Gracias.